Buenos días a todos. Empezamos esta comparecencia de todos los lunes y, en primer lugar, pues el anuncio de que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reunirá el miércoles que viene para proceder a nombrar al director y al equipo de campaña para las elecciones regionales de Madrid, así como a la designación del candidato de la persona que liderará la lista de Vox en las elecciones regionales de Cataluña, siguiendo, por supuesto, las normas estadutarias y los procedimientos necesarios y adecuados. Nosotros no tenemos ninguna prisa, nosotros no jugamos al juego de tronos, no estamos viendo permanentemente series de televisión sobre la política norteamericana, vivimos en la política real de los españoles de carne y hueso y creo que las cosas deben hacerse con corrección, con orden, con sentido común, con prudencia y pensando todas y cada una de las decisiones. No es relevante saber cuál es la lista de los candidatos de Vox porque Vox es una alternativa política, es una alternativa real en toda España ya a las políticas de Sánchez e Iglesias y los madrileños en este caso lo que están esperando es escuchar el mensaje de Vox, nuestras propuestas políticas. Nosotros no estamos por las supervivencias políticas, ni nadie en Vox está deseando meterse en la lista de Madrid para sobrevivir él personalmente y aguantar dos, tres o cuatro años más cobrando del presupuesto de un Parlamento. Y aprovecho, por supuesto, para exigir que, así como se han convocado elecciones regionales en Madrid, se convoquen elecciones regionales de forma inmediata en Murcia, en Andalucía, en Castilla y León y también dada la situación gravísima que se está produciendo desde el año entero pasado y estos primeros meses del año 2021 con la inmigración ilegal en Canarias. Yo creo que son comunidades autónomas donde ahí con claridad se ve que los parlamentos regionales no reflejan la realidad que están viviendo los españoles en cada uno de esos territorios. Con lo cual, pues bueno, respecto de las elecciones regionales en Madrid, creo que con este dato es más que suficiente para informar a la prensa de los pasos que va siguiendo Vox. Sí que nos preocupa muchísimo más lo que estamos viviendo y sufriendo los españoles todos los días. A lo largo de este fin de semana hemos conocido un montón de noticias. Hoy los periódicos de ámbito general y también los periódicos económicos vienen con noticias todas terribles para el pueblo español. Una de ellas, podríamos destacar una de ellas, que es el aumento de un 37% de la presión fiscal. Es decir, España ha caído el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, los españoles somos mucho más pobres, por desgracia, como consecuencia de la nefasta gestión del gobierno de Sánchez de Iglesias, tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. Y, sin embargo, la recaudación de la agencia tributaria no ha caído en esos mismos términos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Sánchez de Iglesias siguen apretándole las tuercas a todos los trabajadores españoles, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, ahogándoles. Todo para ellos seguir manteniendo ese estado de bienestar de los políticos en contra del estado del bienestar de los españoles. ¿Para gastarse el dinero en qué? Pues para gastarse el dinero en darle 53 millones de euros para rescatar a una compañía aérea prácticamente inexistente. Y que no nos vengan con discursos como el de la ministra Montero acerca del patriotismo. Por supuesto que el patriotismo es ayudar a los españoles, a los más necesitados, a los trabajadores. Pero el patriotismo, por encima de todo, es no llevarse el dinero a unos cuantos amiguetes que hoy nos hemos enterado también que tienen importantes negocios en Panamá. Es el ejemplo más evidente de esa pinza que Vox viene denunciando entre la extrema izquierda, los intereses de una extrema izquierda y de unas élites plutócratas, de ricos, que se llevan nuestro dinero desahuciando a las clases medias españolas y a los trabajadores españoles. Pero también para dar dinero a expuertas, a los grandes medios de comunicación, para que sigan luchando por mantener ese establishment del bipartidismo en el que se encuentran los grandes medios de comunicación tan cómodos. En tercer lugar, la tercera idea de esta rueda de prensa es anunciar que hoy el Comité de Acción Política ha autorizado la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra, por un lado, la ley gallega de salud o de sanidad, que recordarán todos ustedes, establecía o prevé la imposición de sanciones gravísimas contra los gallegos que, en el ejercicio de su libertad, no se vacunen o no adopten esas medidas coercitivas por parte de la comunidad autónoma gallega y, en segundo lugar, por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia. Nosotros perseguimos la defensa de la vida y de la dignidad hasta el final. Nos opusimos, planteamos una ley alternativa de cuidados paliativos. En el Congreso de los Diputados, nuestros 52 diputados, la semana pasada ya dijeron algo que va a suceder. Y es que si Vox llega al Gobierno, derogaremos la ley de eutanasia y la cambiaremos por una ley de cuidados paliativos que ayude realmente a los enfermos y a sus familias a vivir con dignidad esas situaciones durísimas, muchísimas ocasiones de enfermedades largas, enfermedades crónicas y terminales. Pero no vamos a aceptar que el Estado, que tiene por principal y casi primera obligación defender la vida de sus ciudadanos, se convierta en cómplice de la muerte de los españoles en los hospitales o en otros centros altanos. En su consecuencia, vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad, los 52 diputados de Vox, ante el Tribunal Constitucional. Y aprovecho para volver a recordar al Tribunal Constitucional, que tiene dos recursos de inconstitucionalidad contra los estados de alarma, que vivimos en un estado de alarma perpetuo, que hemos cronificado la restricción masiva de los derechos y libertades fundamentales de los españoles y los españoles exigimos a los magistrados del Tribunal Constitucional que cojan papel y boli y se pongan a escribir la sentencia que resuelvan los recursos de inconstitucionalidad planteados por Vox contra los ilegales estados de alarma del Gobierno. Dicho esto, pues las preguntas de la prensa. Hola, buenos días, Jorge. Soy José Antonio de Radio Ya. Quería hacerle, como siempre, tres preguntas. Lo mío es fijación, ¿no? Bien, la primera es... Este fin de semana los medios subvencionados del Gobierno han creado una auténtica confusión con un tema, como siempre. Siempre que las explicaciones, a lo mejor, que ha dado Vox no son muy concretas, pues ellos aprovechan para liarla. Y en este caso ha sido el tema de las mascarillas. Y la polémica ha surgido en torno a esa proposición de ley sobre el uso más restrictivo todavía de las mascarillas. Y quizá Vox no ha explicado suficientemente la postura que mantuvo en el Parlamento y me gustaría que me dijera cuál es la postura real en este momento al respecto, más que nada para que no haya dudas acerca de cuál es la postura de Vox. Luego me gustaría que me respondiese a lo siguiente. Dice que han hecho un recurso de inconstitucionalidad de la ley gallega de sanidad. Pero mi pregunta es, ¿y la de Aragón? ¿Qué sucede con ella? Una ley que pretende crear gulags a los que no estén de acuerdo con lo que quiera hacer el Gobierno socialista. Y, bueno, pues la última es, entiendo que va a seguir Rocío Monasterio siendo la número uno de Madrid o tienen previsto darnos una sorpresa. Siguiendo las tradiciones, la tradición es algo que debe siempre respetarse, voy a empezar por la última de las preguntas. Yo creo que Vox no es el partido de las sorpresas. Es un partido previsible y normalmente cuando somos previsibles acertamos. Dicho esto, yo no le voy a quitar ni la responsabilidad ni la competencia al Comité Ejecutivo Nacional que es el órgano que de acuerdo con los estatutos debe señalar quienes son los afiliados militantes españoles que van en las listas de Vox y, por tanto, también quien sea cabeza de lista en las elecciones regionales de Madrid. En cuanto a la ley de Aragón, pues, soy sincero, no me he leído la ley de Aragón, sin embargo, sí que he leído la ley gallega. Agradezco su nota y, por tanto, si de alguna forma la ley de salud de Aragón en su proyecto o ya una ley en tramitación vulnera derechos y libertades de los españoles afecta a competencias exclusivas del Estado, también otra de las cuestiones que se plantean en la ley autonomista del señor Feijo en Galicia, pues, por supuesto, los 52 de Vox interpondrán el recurso de inconstitucionalidad y reclamarán del Tribunal Constitucional aquello que le venimos exigiendo a los españoles que es que aclare las dudas interpretativas de la Constitución y, sobre todo, proteja los derechos y libertades de los españoles. Y en cuanto al tema de señalar a usted respecto de las enmiendas que se han planteado de las iniciativas de Vox en el Congreso de los Diputados al respecto de las medidas sanitarias, yo creo que hemos sido muy claros y es conjugar los principios de libertad y de sentido como Vox es el partido que ha pedido y sigo pidiendo y aprovecho hoy para decir que en todas las comunidades autónomas deberían abrirse de una vez por todas los negocios, acabar con las limitaciones horarias arbitrarias, los toques de queda que lo único que hacen es perjudicar a los trabajadores españoles y a los dueños, a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios. En cuanto al uso de las mascarillas, lo único que se pretende es racionalizar esa medida y lo más importante de las enmiendas parteadas por el grupo parlamentario de Vox en el Congreso y en el Senado es algo que la mayoría de los partidos políticos han rechazado y es que si a los españoles se nos exige el uso de una mascarilla obligatoria en determinadas condiciones, esa mascarilla debe ser gratuita. Y ahí sí que todos han estado de acuerdo en impedir esa gratuidad de las mascarillas. No estamos hablando ni del 4% del IVA, ni del 10%, ni del 6%, ni del 5%, sino gratuita. Yo voy a poner un ejemplo que además a los mayores lo entenderán, a los jóvenes les sonará chino, pero que todo el mundo va a entender. Cuando en España existía el servicio militar obligatorio, todos los españoles tenían el deber de acudir a prestar el servicio militar obligatorio. Y cuando llegaban allá, el Estado no les decía, debe usted 50.000 pesetas para pagar el uniforme, que proveía de uniforme. Porque cuando el Estado impone deberes obligatorios, prestaciones personales a todos, tiene que hacerlo gratuito. De la misma manera que cuando la educación es obligatoria a determinados niveles, se garantiza que sea gratuita o tienda a la gratuidad. Pues lo mismo con las mascarillas, pero en eso estaban todos de acuerdo. Por tanto, uso racional de las mascarillas. Y solo quiero recordar que el señor Simón, que es el gran gurú sanitario de la prensa en España, estuvo meses, incluso durante la primera ola, diciendo que las mascarillas no eran necesarias, no eran recomendables. Creo que fue, si no me falla la memoria, porque si me falla la memoria vendrán los de maldito bulo a decir que he engañado, que he mentido en una rueda de prensa. Yo creo que fue el 21 o el 23 de mayo de 2020 cuando el gobierno impone esa obligatoriedad de las mascarillas. Yo creo que necesitamos racionalidad y sentido común. Esa racionalidad y sentido común que no aplica el gobierno cuando permite que los extranjeros puedan venir a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en España y puedan moverse por el territorio nacional, para los españoles nos tiene restringida la libertad de circulación, residencia y movimiento. Pero es que no es un capricho de Vox. Ni es la idea del Comité de Acción Política o de la Ejecutiva Nacional de Vox. Es que la Constitución dice que los españoles tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional. Y cuidado, dice los españoles, no dice todas las personas o todos. Esto es un derecho intrínseco a la condición de ser español. Y, sin embargo, el gobierno a este lo contrario. A los extranjeros les permite circular libremente por el territorio nacional, incluso a los ilegales que acceden ilegalmente en territorio nacional. Y Hugo desde Canarias los desperdiga por todo el territorio nacional, permitiendo que puedan campar a sus anchas por la península. Y a los legales, a los turistas, pues también se les permite entrar en territorio nacional por vía marítima o por vía aérea. Y, sin embargo, cualquiera de nosotros no podrá ir a disfrutar con su familia si está fuera de la región de Madrid los días santos de la Semana Santa. Esto es irracional, esto es arbitrario y esto solo tiene un único objetivo, que es el control de las vidas y de las libertades de los españoles. Porque no hay ninguna razón sanitaria. Si hubiera razones sanitarias, se impediría a los extranjeros la entrada en territorio nacional. Buenos días, David Tejerizo para Europa Press. En ese sentido, me gustaría que hiciera una valoración de los continuos vuelos de alemanes que estamos viendo que están llegando a barajas. Y, sobre todo, también las continuas imágenes de turistas franceses que están inundando las calles de Madrid, justificándose en un poco de esta libertad que ellos sí pueden venir. Y estamos viendo continuas imágenes en bares, terrazas, sin mascarilla, incluso con multitud de fiestas. Me gustaría que hiciera una valoración al respecto. Pues mire usted, es que es evidente. Si viviéramos en un mundo lógico, si tuviéramos un gobierno con un mínimo de dignidad, esta sola noticia, este solo hecho, debería dar lugar a la división de todo el gobierno. Lo que pasa es que ya llevamos un año y medio de atrocidades, de decisiones injustas, de decisiones arbitrarias, discrecionales, de ataques a la libertad de los españoles, que parece que es ya normal. Pero es una auténtica barbaridad jurídica y una barbaridad moral impedir a los españoles circular libremente por el territorio nacional y permitir que extranjeros puedan venir a disfrutar de días de descanso en el territorio nacional. Y digo más, como dije ya la semana pasada, si es que está muy bien que vengan los alemanes y los franceses con las correspondientes medidas sanitarias y de control, porque eso beneficia al turismo y beneficia a todos esos españoles a los que se les ha llegado incluso a prohibir el trabajar como a todo el sector hotelero en España durante tres meses y medio. Pero ¿por qué motivo no podemos cualquiera de nosotros acudir a Valencia, Andalucía, a Murcia? ¿Por qué no pueden venir los murcianos a Barcelona? ¿O los murcianos no pueden ir a Madrid? ¿Qué razón hay? ¿Qué motivo hay? Es que no nos lo han explicado y no se lo van a dar porque no existe, porque simplemente es la decisión de impedir la libre circulación de los españoles por el territorio nacional. Y las consecuencias son gravísimas porque el sector del ocio, de la hostelería y del turismo puede que pierda otra parte importante de la campaña del 2021 y es algo que nosotros no nos podemos permitir, los españoles no se pueden permitir. Hay miles, cientos de miles de familias que dependen de poder abrir sus negocios y trabajar durante esos días de Semana Santa. Pero al señor Sánchez y al señor Iglesias les preocupa un bledo las familias de los españoles. Ahora vendrán las elecciones de Madrid y saldrán todos a hacer discursos sobre la izquierda transformadora y toda esa, perdonadme la expresión, auténtica basura intelectual. Porque la transformación de España es que haya empleos estables, la transformación de España es que los trabajadores puedan trabajar, la transformación de España es que los autónomos puedan abrir sus negocios, que las pequeñas y medianas empresas vuelvan a producir y a vender sus productos, sus servicios. La transformación de España no es decir cuatro o cinco palabras en un periódico o en un meeting o en tu periodista de cabecera un sábado por la noche con las preguntas preparaditas, escenario perfectamente preparado para dar una sensación de apoyo a los españoles. A los españoles hay que apoyarles en la calle, hay que apoyarles pidiendo medidas reales de apertura de los negocios, de reapertura de nuestra actividad y sobre todo impedir, impedir esa injusticia que usted mismo denuncia en esa pregunta, que es que los extranjeros puedan acceder al territorio nacional y disfrutar de sus vacaciones y los españoles no puedan hacerlo. Sí, Maite Lugreiro de Esradio. Me gustaría preguntarle, el Partido Popular ha manifestado sus intenciones de gobernar en solitario en la Comunidad de Madrid y no contar con Vox. No sé si ustedes valoran la opción de apoyar, en caso de que así den los números, al Partido Popular desde fuera, sin entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también una valoración sobre la encuesta que hemos conocido hoy que sitúa a PP y Vox a dos escaños de la mayoría absoluta. No sé si ven o contemplan la posibilidad de que la izquierda pueda arrebatar el Gobierno ahora mismo al Partido Popular. Gracias. Vox sale a ganar estas elecciones como salimos a ganar siempre. Y es verdad que hay un escenario y hay unas encuestas y hay un estado político de las cosas, ¿no? Y nosotros vamos a salir a ganar. ¿Y qué sucederá el día después? Bueno, primero hay que recurrir este largo camino a una campaña electoral que será intensa, que será dura, que será muy exigente y que va a sacar al público realmente cuáles son las alternativas que los partidos que tenemos para Madrid. Hay que tener en cuenta que Madrid es la capital de España y que recuperar, que ganar Madrid es fundamental para poder recuperar España y recuperar la unidad de la nación. Dicho esto, ¿qué sucederá el día siguiente? Pues habrá que ver los resultados. ¿Qué se espera de Vox? Lo que siempre ha dado Vox, que es distancia infinita con el Frente Popular, distancia infinita con aquellos que quieren romper España, distancia infinita con aquellos que han confinado las libertades y los derechos de los españoles, distancia infinita con aquellos que han arruinado nuestra economía, distancia infinita con aquellos que aún no han pedido perdón, no han aún pedido perdón por 100.000 muertos de coronavirus, no han pedido perdón aún por lo que sucedió en las residencias de ancianos, no han pedido perdón al sector de locia y la hostelería, distancia infinita con ellos. Por lo cual, desde ahí ya veremos qué sucede el lunes siguiente, o mejor dicho, el miércoles siguiente a las elecciones del 4 de mayo. Pero nosotros estaremos, por supuesto, donde nos coloquen los votantes madrileños y donde nosotros entendamos que nuestro servicio a España va a ser mejor el día después del 4 de mayo. En cuanto a si hay un riesgo de que los partidos de la izquierda puedan ganar las elecciones, pues efectivamente ese riesgo existe y por eso en estas elecciones más que nunca es absolutamente imprescindible ir a votar a Vox, porque Vox es la garantía de que la izquierda no llegue al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Solo votando a Vox garantizamos que la izquierda no va a estar en el gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Otras alternativas nos plantean dudas, pero votar a Vox no plantea ninguna alternativa. Si votas a Vox nunca tu voto se va a convertir en un apaño para que la izquierda gobierne directa o indirectamente la Comunidad de Madrid, ninguna otra región de España y, por supuesto, menos aún el gobierno de la nación. Y vamos con algunas preguntas que nos envían compañeros periodistas. En primer lugar, Pilar de la Cuesta, de Europa Press. El Comité Ejecutivo Nacional del miércoles designará el candidato a las elecciones del 4 de mayo o toda la lista. ¿Se han presentado candidaturas para liderar la lista y hay más candidatos, además de Rocío Monasterio? El Comité Ejecutivo Nacional del próximo miércoles, como ya he señalado, designará al director y al equipo de campaña y designará o anunciará el cabeza de lista por Madrid. En cuanto a demás, hay unos estatutos, hay un procedimiento, es el Comité Ejecutivo Nacional el que aprueba la lista y no toda la larguísima lista de unas elecciones como Madrid se publicará. Y ya está, no tengo nada más que decir. Creo que con toda seguridad, después del Comité Ejecutivo Nacional, de alguna forma habrá algún tipo de convocatoria a la prensa, no sé si el mismo miércoles al final del día o el jueves por la mañana, posiblemente, para informaros inmediatamente a todos los medios de las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional. José María Rivas, de Servimedia. En primer lugar, ¿qué le parece que Esquerra Republicana y la CUP hayan pactado prohibir a los mosos el uso de balas de FOAM al actuar como antidisturbios? Y en segundo lugar... Bueno, en cuanto a la primera pregunta, José María, pues lo que me parece es que están en el golpe. Siguen en el golpe institucional contra el orden político, el orden social España contra la Constitución. Y eso es indiscutible. Y como decía la semana pasada, los grandes medios han dejado de hablar de Cataluña. Parece que ahora solo importa Madrid, Murcia, estamos en la pura actualidad, pero el riesgo más importante para España sigue estando en Cataluña como consecuencia de que los partidos separatistas siguen en el poder y nadie detiene su deriva y nadie detiene ese golpe permanente en el que se encuentran. En cuanto a la medida concreta de impedir a los mosos de escuadra ejercer su competencia y su responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de los catalanes, pues me parece una medida absolutamente, por supuesto, criticable y que roza lo delictivo, porque estaríamos ya casi en la omisión del deber de socorro o en la omisión del deber de perseguir delitos. Los mosos de escuadra lo que tienen que hacer es garantizar la seguridad y la libertad de los catalanes y la propiedad de los dueños de los negocios que día sí día también la extrema izquierda separatista destroza en sus convocatorias en Cataluña. En cualquier caso, lo mejor que le podría suceder a los mosos de escuadra es que se aplique lo que viene en el programa de Vox, que es su disolución y su incorporación como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien a la Guardia Civil o bien a la Policía Nacional, para que se pongan al servicio de todos los españoles para garantizar realmente los derechos y libertades de los españoles. En cuanto a la siguiente, o a la segunda pregunta, José María, debo responder con claridad. Vox no va a pedir entrar en el gobierno. Porque no venimos aquí a pedir puestos, ni carguitos, ni a salvar las necesidades individuales de egos o de soberbia de nadie. Como ya he señalado a la pregunta de Maite, el día siguiente después de las elecciones veremos dónde los madrileños han querido que esté Vox. Y en función de dónde los madrileños hayan querido que esté Vox, Vox hará aquello que tiene que hacer al servicio de España. Y por último, Paloma Cervilla, del diario ABC. ¿Qué le parece la información publicada por ABC sobre la infiltración del régimen cubano en los CDR y en la izquierda radical? Pues, Paloma, no... Lamento decir que no he leído toda la publicación, la información, por muchas razones. Entre otras, porque a las 8 de la mañana estaba haciéndome un test PCR para poder salir de España y entrar en Bruselas, en Bélgica, y poder hacer mi trabajo como miembro del Parlamento. Pero, en cualquier caso, sí que he visto el titular, he visto la portada y, bueno, pues la valoración no es más. Eso sería la constatación de algo que los catalanes sabemos perfectamente y es la perfecta conexión de los CDR con cualquier banda de criminales que recorra el mundo. Porque los criminales se juntan con criminales. Y los buenos, los juntamos con los buenos, los que luchamos por ser buenos. Y los criminales solo se juntan con criminales. Y el terrorismo callejero siempre ha estado vinculado al terrorismo nacional e internacional. Y esto es lo que tenemos. Y, por tanto, lo que más nos debe importar de esto es si los servicios de inteligencia cubanos están infiltrados, ¿qué hacen nuestros servicios de inteligencia? ¿Se nos volverá a escapar el presidente de la Generalitat metido en un maletero para huir a Bélgica y acogerse a algún santuario? Cuando haya que volver a tomar decisiones firmes para defender la unidad de España, la libertad y la seguridad, ¿qué hacen nuestros servicios de inteligencia? ¿O están preocupados solo mirando chats de los españoles y monitorizando lo que escribimos en los chats? Esto es lo que nos tiene que preocupar, ¿qué hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar todo ese terrorismo callejero de Cataluña, desactivar los movimientos de insurrección política y, repito, garantizar la libertad y la seguridad de los catalanes, que son una hermosa parte de nuestra patria y a la que ningún español va a renunciar jamás a que los separatistas puedan desgajarla de nuestra nación? Pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.